75 nuevas medidas para recuperar la economía cubana, anunció el viceprimer ministro y titular del sector, Alejandro Gil Fernández, ante los diputados en sesión ordinaria del Parlamento. El objetivo de las disposiciones, aseguró Gil Fernández, apunta a incrementar los ingresos en divisas y aumentar las exportaciones. Destacan, por ejemplo, potenciar la captación de ingresos en los municipios, un nuevo esquema para la asignación de las divisas a entidades estatales y mixtas, así como un marco regulatorio para la inversión extranjera con el sector no estatal, la flexibilización de las importaciones con fines no comerciales y el establecimiento de un mercado cambiario, entre otras disposiciones. A partir de la recuperación gradual que tiene la economía que consideramos no reversible, se ha decidido implementar un mercado cambiario para la compra y venta de divisas a la población. Con un tipo de cambio económicamente fundamentado y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo. Los detalles de su implementación lo estamos concluyendo. Se ha trabajado intensamente, fíjense que les digo que han pasado dos meses y cinco días. Y no se ha dejado trabajar un día en las diferentes evaluaciones, los riesgos, las medidas para minimizarlo y la manera en que tenemos que utilizar esa capacidad de divisa que existe hoy en el país, que no está formando parte del sistema financiero nacional, para canalizarla en función de incrementar la oferta en pesos cubanos a la población. El titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró que las nuevas medidas no están exentas de riesgo ni constituyen fórmulas mágicas. Dijo que se adoptan decisiones para disponer gradualmente de recursos financieros, incrementar las ofertas en pesos cubanos y atender a las personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Estamos apurados, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas fijándonos en lo que hoy, verdad, necesita el pueblo. Nosotros tenemos 43 medidas para desarrollar la empresa estatal y socialistas, nosotros la agricultura 63 más, ahora estamos hablando de 70 y pico más, medidas y medidas, pero a veces muchas medidas, cuando tenemos que ir a las normas legales, se dilatan en el tiempo. Y creo que son de las cosas que nosotros tenemos que llevar a la vía de hecho. En su intervención, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, explicó que el sector muestra una discreta recuperación al cierre de junio, aunque los indicadores aún distan de las cifras obtenidas en 2019. Sin embargo, aseguró, no se renuncia al crecimiento. Y es lenta la recuperación porque estamos recuperándonos con bloqueos, todavía saliendo de la COVID, con un conjunto de restricciones, con inflación en el mundo, con incrementos de los precios internacionales, o sea, en un entorno complejo, que evidentemente nos crea a nosotros condiciones no todas favorables para un crecimiento más acelerado de la actividad económica del país. Podemos decir en este momento, podemos ratificar en este momento, que existen las condiciones para poder alcanzar la meta de crecimiento económico que hemos proyectado en el Plan de la Economía para el 2022, que está en el entorno de un 4%. O sea, nos están faltando tres trimestres, ya uno pasó, pero no tenemos todavía el dato, aunque sí tenemos las estimaciones de los niveles de actividad, y nosotros les ratificamos que es posible alcanzar el 4% de crecimiento. Este año es un crecimiento ligero comparado con las caídas, pero que nos va poniendo en la senda de ir recuperándose, en la trayectoria de ir recuperando los niveles de actividad que teníamos prepandemia en el año 2019, aún con las complejidades del 2022, del 2023, que no son las mismas, del 2019. Gil Fernández insistió en que se trabaja para disminuir los índices de inflación. Llamó a un control cada vez más efectivo para detener el crecimiento de los precios. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.